Bueno, pues, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta la una y luego un cuarto? Bueno, el diálogo hasta ahí, cuarto y veinte. Ah, bueno, porque ya sé que no me va a dar tiempo, creo, a desarrollar todos los aspectos de esta segunda conferencia. En realidad está más relacionada con el libro. El título es Una espiritualidad sacerdotal o presbiteral para nuestra época. Y tomo como estructura ese decálogo con el cual finalizo precisamente el libro. Pongo diez aspectos que, en mi opinión, pues deberían un poco como jalonar lo que al menos yo comprendo como espiritualidad sacerdotal. Bueno, no las enumero porque, bueno, en realidad nacen del contexto actual en el que vivimos, especialmente las primeras a las que haré referencia. Luego, de la teología del ministerio, que al menos yo, leída por mí y especialmente a la luz de Presbiterio en Ordinis. Y, finalmente, teniendo en cuenta lo que es el concreto ejercicio de nuestro ministerio. Y, bueno, desde aquí, sencillamente las digo, por si acaso luego no me da tiempo. Hablo de una espiritualidad teologal, de una espiritualidad de la diáspora, de una espiritualidad de la comunión y de la fraternidad, una espiritualidad encarnada y secular. Esas, digamos, son como las cuatro dimensiones que, sobre todo, nacen especialmente del subrayado de la lectura que yo hago del contexto actual y cómo repercute en nuestra vida del ministerio. Luego me refiero a una espiritualidad del discípulo y una espiritualidad del apóstol, que, digamos, unida a la de la fraternidad y a la encarnada, que he mencionado antes, para mí están ahí las cuatro dimensiones constitutivas del ser sacerdotal, tal y como aparece en Presbiterio en Ordinis. Un sacerdote es un discípulo, es un apóstol, es un hermano y es un hombre. O sea, el carácter discipular, apostólico, comunitario y secular. Y, finalmente, me refiero ya en concreto a la vida y el ejercicio del ministerio. Y, entonces, hablo de una espiritualidad de la palabra, una espiritualidad eucarística, una espiritualidad pastoral y una espiritualidad de la vida cotidiana. Claro, en realidad, dicho así, es casi como una visión, no sé cómo decir, completa de lo que, al menos, Presbiterio en Ordinis nos dice a los presbíteros. Mi convicción es que la espiritualidad es la dimensión subjetiva y existencial de la teología, dicho así, vivido e interpretado en los acontecimientos actuales de nuestro mundo. Y, de aquí, nace, precisamente, ese trípode desde el cual yo explico esta espiritualidad sacerdotal, el contexto social, la identidad del presbítero y, luego, su vida concreta y el ejercicio de su ministerio. Para mí, ese es, digamos, de dónde nace la espiritualidad sacerdotal. Y, bueno, creo que es importante siempre renovar nuestra vocación sacerdotal, nuestra espiritualidad, porque así podremos ser catalizadores de la renovación de la totalidad de la vida de la Iglesia. No, con esto no quiero yo referirme, de nuevo, a una visión clerical de la Iglesia, sino a eso que, en el decreto sobre la formación sacerdotal, en Octaanto Cius, decía en el proemio. La deseada renovación de toda la Iglesia depende, en gran parte, del ministerio de los sacerdotes, animado por el Espíritu de Cristo. Eso es, en el fondo, la espiritualidad, el ministerio de los sacerdotes animado por el Espíritu. Renovar, por lo tanto, esta, no sólo de ahí depende nuestra vida personal, sino que está también en juego la edificación de la Iglesia, la renovación de la vida de la Iglesia. Bueno, describo algunas cosas, lógicamente, tienen que ver con alguna parte de lo que decía en la primera conferencia, por lo tanto, digamos que la diré de una forma más rápida. Yo, en primer lugar, apunto, y estoy, claro, especialmente convencido, aunque, curiosamente, no es donde pone el énfasis, por ejemplo, presbiteriano en Ordinis, aunque sí que en algunos números estaba como tensión interna, pero yo hablo de una espiritualidad teologal, en el sentido que la primera pregunta que nos debemos hacer en relación con nuestra vocación y nuestro ministerio es la cuestión de Dios. Y para mí, precisamente, la presencia de Dios en la sociedad actual o su percepción y nuestra vida ministerial están estrechamente relacionadas. En mi opinión, el sacerdo es, ante todo, el memorial de Dios en un mundo que prácticamente vive como si él no existiera. Y, en este sentido, nuestra presencia, nuestra existencia, sin más, es una afirmación, al menos indirecta, de su existencia, de la existencia de Dios. No de una forma absolutamente patente, pero sí hemos de ser un signo que señala hacia Dios como misterio, categoría hoy muy utilizada por la fenomenología, la filosofía y la teología para hablar de la realidad de Dios. Yo creo que así, sin más, nuestra vida hoy es una apuesta por vivir en este mundo, precisamente, como si Dios existiese. Y, en ese sentido, yo creo que desde aquí nace, en un primer momento, la contraculturalidad de nuestra vida. Un mundo que vive como si Dios no existiese, nuestra vida, así, sin más, es, precisamente, vivir como si Dios existiese. No desde la posesión que puede dar la evidencia absoluta de una realidad, en este caso, la realidad de Dios, sino también, vivida por nosotros, desde el claroscuro de la fe y desde la tensión interna de la esperanza. Por eso yo utilizo, siguiendo a otros grandes autores, Dios como misterio, porque, en el fondo, nosotros apuntamos a su presencia, pero no lo podemos dominar, ni mucho menos cosificar. Y yo creo que, precisamente, en una cultura donde Dios desaparece del horizonte cotidiano de la vida humana, se hace más urgente subrayar, precisamente, en nosotros, esta relación esencial con Dios, siendo testigos y signos personales del misterio de Dios. Creo que esto ha de ser, tanto, en nuestra, llamémoslo así, espiritualidad teologal, en el sentido del ejercicio de las, llamemos así, virtudes teologales en nosotros, y, a la vez, también, en lo que sería, luego, nuestro ministerio. Además, hay, efectivamente, en la cultura actual una sed de espiritualidad, que está más allá de la institución eclesial, de la comprensión doctrinal, sacramental e institucional del cristianismo. O sea, esto hay que reconocer que es así. Pero esto no significa que tenga que estar abandonada a su suerte o que debamos dejar como una especie de lastre que parece que ahora nos estorba y nos entorpece. Yo creo que esto, precisamente, este tipo de espiritualidad que nosotros, en un sentido, no podemos, entender, dominar, creo que es una llamada a que salgamos, precisamente, a ese lugar fronterizo, como le gustaría decir al Papa Francisco, de ese anhelo de espíritu, para orientarlo desde el discernimiento hacia el verdadero espíritu señor y dador de vida. Ante esta situación, creo que urge trabajar hacia una espiritualidad teóloga al que ponga en evidencia que los sacerdotes somos, ante todo, hombres de Dios y maestros de la vida del espíritu. Creo que esta es una de las especificidades de nuestra vocación y de nuestro ministerio. En segundo lugar, me refiero a la espiritualidad de la diáspora. Ya lo decía también antes, la percepción de Dios en el mundo se ha transformado radicalmente y la Iglesia, que es el pueblo de Dios, ha sufrido un cambio aún mayor en la percepción y en el lugar que ocupa en la sociedad. A mí me gusta poner el ejemplo de la arquitectura, de cómo se ha, o la urbanización de las ciudades. Una ciudad clásica tiene, y un pueblo todavía mucho más en el mundo rural, el templo eclesial ocupa un lugar central en ese paisaje. Más allá de lo que luego uno opte o no opte, pero en el paisaje mismo ya se ve que la Iglesia ocupa un lugar central. Su presencia domina el horizonte, siendo prácticamente visible desde todos los lugares de esa ciudad o del entorno. Claro, esa configuración del espacio arquitectónico expresaba de forma simbólica el significado que la Iglesia y sus representantes tenían en la sociedad. Sin embargo, digamos, la Iglesia era el centro desde el cual se configuraba no sólo la sociedad, sino incluso la urbanización social. Este paisaje hoy ha cambiado y la Iglesia ya no es el centro de la vida social. Su visibilidad ha quedado muy mermada, al menos teniendo que compartir ese espacio de referencia con otras fuerzas y realidades sociales y, al menos lo que vemos hacia un futuro, su visibilidad hacia ese futuro quedará radicalmente transformada. Por utilizar dos imágenes evangélicas, de ser la ciudad puesta en lo alto de un monte para que sea visible desde todos los lugares, hemos pasado a ser como un grano de mostaza o una pequeña levadura destinada a fermentar toda la masa. Bueno, esta transformación social que ha experimentado, digamos, que afecta a la comprensión de la Iglesia en la sociedad, de alguna manera ha agravado o se expresa también en nuestro ministerio sacerdotal. Y la relevancia y la presencia social de la Iglesia en la sociedad que antes tenía y otorgaba a los representantes jerárquicos un puesto significativo que excedía con creces la naturaleza de su misión. A mí esto me parece que era así. O sea, una comprensión de la Iglesia de la otra manera o una percepción de la Iglesia de la otra manera nos otorgaba un lugar en la sociedad que excedía lo que, de alguna manera, deberían hacer de lo que es la naturaleza de nuestro ministerio y de nuestra misión. Pero la pérdida de esta estabilidad social que hoy hemos vivido ha conducido a una marginación, provocando en los sacerdotes, en muchos, un sentimiento de extrañeza tras la pérdida del rol tradicional. Y el cambio político y la transformación cultural que se vive en las sociedades democráticas en la actualidad, la relación que esas sociedades tienen con el hecho religioso y cristiano, aquí creo que genera una exclusión desproporcionada y una marginación que tampoco se ajusta a la naturaleza del fenómeno religioso, que no solo es un hecho privado y particular, sino también un hecho social. O sea, aquí estamos en esa situación. Pues bien, en este contexto yo creo que es necesario ejercitar una espiritualidad de la diáspora, en la que aprendamos a ser cada vez más hombres del encuentro y del diálogo. Porque ya no vivimos en una sociedad monolítica, que se relaciona con la Iglesia como una fuerza homogénea y decisiva en la sociedad, estamos en una sociedad secular y plural, en la que debemos acostumbrarnos a vivir desde la actitud fundamental del encuentro y del diálogo, que subraya la identidad propia, pero tiende puentes de comunicación con otras personas que no tienen cosmovisiones, digamos, o que tienen cosmovisiones distintas a las nuestras. E incluso me atrevo a decir que tenemos que aprender a vivir en una cierta marginación en la sociedad, después de tantos años donde la persona y la presencia del sacerdote era muy relevante, excesivamente relevante. En tercer lugar, hablo de una espiritualidad de la comunión y de la fraternidad. En realidad tiene que ver con lo que antes también mencionaba, por este cambio que ha supuesto en la comprensión del misterio de la Iglesia, de ese paso que dio fundamentalmente el Concilio Vaticano II, reclamando de una comprensión de la Iglesia de los sacerdotes a una comprensión de la Iglesia como pueblo sacerdotal. Y ese vuelco en la manera de mirar a la Iglesia y de describir su naturaleza ha repercutido directamente en la forma de entender el ministerio apostólico dentro de ella. Como antes decía también, ahora es el bautismo y no el sacramento del orden el que está en la base de la comprensión de la Iglesia. Y los fieles cristianos que forman parte del pueblo de Dios son el modelo fundamental desde el que se construye la Iglesia como templo de piedras vivas. Hoy lo evidente dentro de la Iglesia es ser cristiano y después hay que especificar en qué consiste el carisma propio de la vocación sacerdotal. Recordad, antiguamente era la inversa. Teníamos claro que era ser un sacerdote y luego intentábamos ahí aclararnos qué significaba ser laico. Hoy es al contrario desde esa expresión que dijo Congar de que en realidad la mejor teología del laicado era una eclesiología total. Bien, en este contexto estamos llamados a vivir una auténtica espiritualidad de la comunión y de la fraternidad. Yo aquí insisto que muestre que los sacerdotes somos ante todo hermanos entre hermanos con la misión paternal de ser capaces de generar vida eclesial y carismas desde la existencia cotidiana y ordinaria de la Iglesia. Y por eso, como decía antes, no debe asustarnos la recuperación de una estructura carismática de la Iglesia que intenta superar esa comprensión de la Iglesia dividida entre clérigos y laicos, jerarquía y pueblo fiel. Una apropiación de la representación y de la autoridad de la responsabilidad y de la misión como parte exclusiva del ministerio y de la jerarquía sería en realidad contraria a la naturaleza de la Iglesia y en realidad al propio ejercicio del ministerio. En ese sentido, con lo que decía antes también de la encrucijada de ser apóstol en una Iglesia que es misterio de comunión y sinodal. Aquí igual, una espiritualidad que nos sitúe con la conciencia de ser hermanos entre hermanos y entre iguales por el sacramento del bautismo y por otro lado, como padres al frente de la comunidad cristiana en virtud del sacramento del orden. Aquí quiero también hacer una mención de la doctrina del Vaticano II respecto de la naturaleza del misterio ordenado que no puede desvincularse de la comunión y de la entera misión de la Iglesia. O dicho de otra manera, la relación con Cristo no puede vivirse sino en las relaciones que nos constituyen a los presbíteros. Importante, las relaciones. En primer lugar, con el obispo. Luego, en la relación fraterna con quienes participan conjuntamente del sacramento del orden. Y finalmente, la relación fraterna radical con quienes comparten con nosotros el don y la vocación bautismal. Y no es el presbítero quien de forma aislada está llamado y capacitado para ser representación de Cristo cabeza. Si no es ese presbítero unido al presbiterio y ese presbiterio unido al obispo quien es principio y signo de la unidad eclesial. A la vez, en esas relaciones fundamentales y, digamos así, horizontales con todo el pueblo de Dios. Es verdad, aquí en la discusión teológica, aunque esta referencia a la Iglesia no sea prioritaria respecto a la referencia cristológica, sin embargo, hay que insistir, sigue siendo necesaria en la definición de la identidad del presbítero. Si la referencia a Cristo es prioritaria en cuanto que es la fuente y el fundamento del sacramento del orden, su radicación en la Iglesia es esencial. Y más aún, si yo creo que la crisis del ministerio que vivimos en la actualidad no es una crisis de identidad teológica, sino más bien una crisis pastoral, entonces el cuidado y la comprensión profunda del lugar concreto de la vivencia del ministerio en la Iglesia y las relaciones fundamentales que lo constituyen, las que antes he hecho referencia, se convierte en una tarea decisiva en el futuro para la salud y la vitalidad de la vida de los sacerdotes. En cuarto lugar, hablo de una espiritualidad encarnada y secular. Esta relación que es constitutiva de nuestro ser como presbíteros, con el presbiterio, con otros miembros de la Iglesia, desde la convicción de ser hermanos entre hermanos, se extiende a la conciencia de fraternidad con todos los seres humanos. Y surge aquí la necesidad de una espiritualidad encarnada y secular que exprese que somos hombres entre los hombres. La consagración, así llamada, que recibimos los sacerdotes en el sacramento del orden, no puede ser entendida como separación, sino como pertenencia especial a Cristo para ser enviados en medio de los hombres, con quienes compartimos su misma condición. El número central, que es el número dos del decreto presbitero en Ordinis, explica la naturaleza del presbiterado en el envío del hijo por parte del padre y en la unción, consagración, con el Espíritu para esa misión. Por lo tanto, es la misión lo que constituye el punto de partida de la inteligencia del ministerio presbiteral en la Iglesia. El texto se inspira en la cristología juánica, para quien la acción salvífica de Cristo en el mundo puede ser resumida con la categoría de envío. Cristo es, sin más, el enviado, es el título preferido para el Evangelio de Juan para referirse a Cristo. Por eso, el concepto de santificación o de unción o de consagración que aparece unido al de envío es interpretado en la línea de la misión y no de la separación. No es la separación del hombre de Dios aislado del pueblo que actúa de mediador entre Dios y los hombres. La secularidad, luego que afirma el número 3 de Presbiterio en Ordinis, por lo tanto, vendría exigida tanto porque es Dios nuestro origen y finalmente es Dios quien nos envía al mundo. Esa es, la secularidad está pedida en primer lugar desde el origen de lo que es nuestro ministerio. Dios nos envía y en segundo lugar por el destino al que somos enviados, el mundo. Esta secularidad de la cual habla el concilio en el número 3 luego la explicita con un texto tomado de la Carta a los Hebreos ex hominibus y pro hominibus. Creo que hay que recordar y hay que ser conscientes de que los sacerdotes somos hombres condicionados por nuestros contextos culturales y determinados por nuestra condición creatural y por lo tanto vivimos una solidaridad radical y ontológica con los hombres que no podemos obviar. No somos ángeles sino hombres como los demás y tenemos que asumir nuestra condición humana como base previa y expresión casi sacramental de nuestro ser y misión sacerdotal. El ministerio por lo tanto no se realiza a pesar de nuestra naturaleza sino en ella y desde ella. Por otro lado tomados de entre los hombres hemos sido constituidos a favor de ellos pro hominibus. Esa solidaridad radical del sacerdote con los hombres por decirlo con una categoría más moderna es para la pro existencia es decir para ser y vivir volcados literalmente hacia y por los demás. Por eso si hablamos de secularidad del presbítero no bastaría con mostrar solo que el sacerdote es el hombre con los hombres con los demás. Eso estaría expresando el misterio de la encarnación sino que ese con es la condición de posibilidad para ser hombres para los demás que expresa precisamente el misterio de la Pascua. Por eso la secularidad no es sinónimo de mundanización sino la expresión de la cercanía al mundo y a los hombres para poder entregar la vida por ellos. Que los presbíteros yo antes decía en el primer número de mi decálogo que seamos hombres de Dios no significa que nos separemos de los hombres. El presbítero no es el hombre de lo sagrado si por tal entendemos lo que está separado de lo mundano y de lo secular. Si es el hombre del misterio pues este siendo incomprensible y no pudiéndose agotar en el horizonte mundano pues lo trasciende es a su vez su centro. El misterio de Dios es el corazón del mundo y quienes quieren ser signo y testimonio de este Dios han de hacerlo metidos en medio del mundo como decía bellamente el título de aquella obra seguro conocida por muchos en el corazón de las masas. En quinto lugar hablo de una espiritualidad del discípulo. Yo aquí insisto que es verdad que antes que apóstoles enviados los presbíteros somos discípulos llamados por Cristo para seguirle. El presbítero es siempre un discípulo en camino y esta verdad previa fundamental vinculada al origen de la vocación sacerdotal no se queda en el inicio sino que es el fundamento necesario para toda la vida apostólica. Un sacerdote siempre es un discípulo y nunca está el discípulo por delante del maestro. Creo en realidad que en esta lógica y espiritualidad del discipulado hay que entender el papel de la formación en el sacerdocio tal como ya hizo opta tanto Cius y luego de forma muy destacada la pastores de Abobobis. Esto esta verdad de este carácter de discipulado esta espiritualidad del discípulo probablemente la hemos vivido con intensidad en el tiempo del seminario y la viven la deben vivir los seminaristas que están aquí entre nosotros. Allí a la vez que profundizar en la pureza de nuestra intención y en la verdad de la vocación en realidad fuimos tomando conciencia de que de esa precedencia de Cristo sobre nuestra vida e incluso sobre nuestra llamada que ni siquiera la vocación nos pertenecía sino que esa vocación era de Cristo y de su iglesia. Pero yo insisto que nuestro camino como discípulos no se interrumpió cuando fuimos ordenados. Aquí en este sentido la formación permanente es la expresión de la llamada de Cristo que acompaña durante toda la vida y que ha de ser vivida y acogida con fidelidad en un proceso de continua conversión. Hay en la gracia del sacramento un dinamismo interno que exige a su receptor que sea desarrollado luego existencialmente. Dicho de otra manera que lo que hemos sido hechos por medio del sacramento luego tenemos que serlo existencialmente a lo largo de toda la vida y aquí el camino nunca acaba. Aquí es precisamente donde se injerta la necesidad y la exigencia de la formación en el sacerdocio no para el sacerdocio. No se trata de una actualización superficial o de un adiestramiento para ser más eficaces ambas cosas son necesarias sino en el fondo una transformación progresiva de nuestro ser personal. Y por eso creo que es necesario que recuperemos esta espiritualidad del discípulo que nos recuerde constantemente que siempre somos peregrinos en camino detrás de Jesús nuestro Maestro y Señor. El presbítero como todo cristiano además de forma peculiar y más estrecha es siempre aquel que ha sido llamado al camino de seguimiento detrás del Señor. Y aunque su oficio es ser representación de Cristo cabeza y pastor y ahora lo voy a voy a subrayar esto nunca se identifica totalmente con Él y ni mucho menos lo puede suplantar. Somos siempre discípulos. En sexto lugar una espiritualidad apostólica. Lo he dicho antes que siguiendo la doctrina conciliar el punto de partida para la comprensión del ministerio ordenado no es la potestad para poder celebrar la Eucaristía y el sacramento de la penitencia como comprendió Trento. El punto de partida para entender el ministerio ordenado es la consagración y misión del Hijo enviado por el Padre luego del envío del Hijo a toda la Iglesia y en ese envío es donde hay que comprender nuestra misión y nuestra consagración. Por eso urge recuperar una espiritualidad del apóstol que nos haga vivir desde la conciencia de que somos porque hemos sido enviados. Ser sacerdote sin más ser apóstol enviado en la misma misión del Hijo que a su vez ha sido enviado por el Padre. En esa misma misión es enviada a la Iglesia entera como cuerpo de Cristo y unida a Él para continuar y hacer presente esa misma tarea. Y en la misión de Cristo y de la Iglesia está la esencia de nuestro ministerio que luego después se concreta en esa triple dimensión profética y evangelizadora sacerdotal y sacramental real y pastoral. En esta teología de la misión hay que entender la expresión clásica del presbítero que actúa en representatio Christi Capitis. Actuamos en nombre de Cristo pero no somos Cristo. Y creo que precisamente esto es muy importante para nuestra vida espiritual porque aquí se produce una tensión fundamental entre la actuación en nombre y representación de Cristo por un lado y por otro la frágil existencia personal e incluso tantas veces vivida desde la fragilidad del pecado. No representamos a Cristo sustituyéndolo sino que es Cristo quien por la fuerza del Espíritu se hace presente a través de las acciones sacramentales a través de nuestra propia persona. Es Cristo quien anuncia el Evangelio es Cristo quien bautiza quien preside la Eucaristía etc. Todos los miembros de la Iglesia el presbítero el primero ha de ser consciente de este desfase y distancia entre ese ser y nuestra misión. Precisamente lo que en la teología clásica se denominaba vida escética y espiritual del presbítero consiste precisamente en ir acercando cada vez más estas dos dimensiones. Podríamos decir la ontológica sacramental pero por otro lado la existencial personal. Pero siempre siendo conscientes y con humildad de que esta distancia tensión o paradoja entre ambas es infranqueable. El sacerdote no es otro Cristo sino que es Cristo quien se hace presente a través de sus gestos palabras y acciones. Él no es Cristo sino discípulo y apóstol de Cristo e incluso como dirá Pablo de sí mismo apóstol y esclavo del Señor. No obstante es obvio que este ser y acción del ministerio presbiteral de representar a Cristo que nace de la gracia de Dios y depende de la acción del Espíritu ha de repercutir luego en la persona y en la vida del ministro como un camino de santificación y de progreso espiritual. Pero aquí en primer lugar ¿qué ha de provocar en nosotros? El reconocimiento de la primacía de Dios y de su gracia en nuestra vida y en el ejercicio de nuestro ministerio que cuando es vivido de manera verdadera y de forma auténtica conduce a una real vivencia de la gratuidad y del servicio. Por otro lado para vivir desde el agradecimiento y de la acción de gracias por el don de Dios recibido inmerecidamente desde la alegría de saberse elegido por Dios y con la confianza de que la obra que Dios comenzó en nosotros y que Él se trae entre manos Él mismo al final la llevará a término. Por otro lado para vivir como he dicho desde la humildad y desde el temor de Dios de quien se sabe que la obra no es nuestra sino suya que todo depende de la acción de Dios que el poder que el poder y la autoridad que nos ha sido dada provienen en realidad de la fuerza y de la sabiduría de Dios recordad también fuerza y sabiduría que se revela en el misterio de la cruz y finalmente para vivir desde la docilidad y la conformación a la voluntad del Padre que como para Cristo ha de ser nuestro alimento y nuestro sustento que de nuevo dirá el concilio es la raíz de la caridad pastoral y de nuestra unidad de vida. Si estas me refiero a la espiritualidad desde las relaciones o desde las realidades constitutivas finalmente me voy a referir brevemente a la espiritualidad nacida del ejercicio del ministerio. Antes en las diálogo aparecía que una de las grandes que probablemente a la vez de las grandes novedades del concilio es que dice que la espiritualidad no es lo que hacemos más allá o fuera del ejercicio de nuestro ministerio sino precisamente el ejercicio del ministerio es fuente de nuestra espiritualidad. Y aquí la primera dimensión del ejercicio de nuestro ministerio es el anuncio del Evangelio es el ministerio de la palabra. Por tanto una espiritualidad de la palabra recordemos además que la iglesia se comprende como criatura y esponsa verbi engendrada de forma constante mediante la proclamación del Evangelio y la respuesta a esta palabra mediante la recepción profunda y agradecida. La iglesia se edifica desde la palabra de Dios y en la acción de su transmisión se mantiene fiel a su misión y a su ser como sacramento universal de salvación. Pues si esto digamos es esencial para comprender a la iglesia debe ser a la vez también esencial para la comprensión de nuestro ministerio. Por eso es necesario recuperar una espiritualidad de la palabra que nos ayude a comprendernos ante todo como oyentes y servidores de la palabra. Tan importante como celebrar la Eucaristía es el ejercicio de este ministerio. De hecho la Eucaristía no puede celebrarse sin la liturgia de la palabra. Aquí nos ha perjudicado la controversia clásica entre Lutero y Trento entre la comprensión protestante y la comprensión católica del ministerio. Pero la palabra de Dios ha de ser alimento luz y guía de la vida del presbítero. La relación con la palabra exige esfuerzo y paciencia en su acogida e interpretación como atrevimiento y audacia en su predicación y en su oferta. La piedra de cimiento de la comunidad cristiana es Cristo y por eso la edificación de la Iglesia ha de realizarse sobre la palabra de Dios. No es el carisma personal del presbítero ni de ningún miembro o grupo eclesial el centro y el fundamento de la vida comunitaria. la Iglesia se edifica con la palabra porque la piedra de cimiento es Cristo y la Iglesia puede suscitar la fe y realizar la misión precisamente también a través del anuncio del Evangelio. Eso de alguna manera implica en nosotros un ministerio profético de tratar de percibir la presencia de Dios en los acontecimientos de la historia y por otro lado un ministerio también magistral de maestros de ser capaces de desgranar toda la riqueza que se encuentra escondida en la palabra de Dios y que luego ha sido el desencadenante de una larga y rica tradición eclesial. Si nuestra espiritualidad no se alimenta de esta palabra y de esta gran y profunda tradición luego es muy difícil que nosotros edifiquemos a la comunidad cristiana y anunciemos el Evangelio fuera de digamos los límites de la comunidad cristiana desde esa palabra y desde esa tradición. En octavo lugar la espiritualidad eucarística que en realidad ha sido el centro real de la vida y la espiritualidad del presbítero durante muchísimo tiempo. La situación además actual de escasez de clero no pone en peligro la práctica habitual de este sacramento más bien pues probablemente el contrario un exceso de celebraciones de la Eucaristía. Nuestro reto está en convertir la Eucaristía en la forma de nuestra existencia. Se trata de dar forma eucarística a nuestra existencia apostólica. Paso rápido pero aquí recuerdo la última carta que escribió Juan Pablo II con motivo del Jueves Santo en el 2005 si no recuerdo mal que fue el año que inmediatamente luego murió decía él allí en esa carta nos decía a los presbíteros puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía la existencia sacerdotal ha de tener por un título especial forma eucarística. Por tanto las palabras de la institución de la Eucaristía no deben ser para nosotros únicamente una fórmula consagratoria sino también una fórmula de vida. Aquí es donde yo digo que hay que poner sobre todo el subrayado convertir la Eucaristía en forma o fórmula de vida. Juan Pablo II tomaba las palabras de la consagración yo más bien me refiero a la estructura entera de la Eucaristía o de la celebración de la Eucaristía los ritos iniciales y nuestra existencia para la comunión la liturgia de la palabra o nuestra existencia para la palabra la liturgia eucarística o nuestra existencia para los demás los ritos de despedida y nuestra existencia misionera. Y ya finalmente las dos últimas una espiritualidad pastoral recordemos que al final la espiritualidad sacerdotal es ante todo una espiritualidad pastoral porque hay que tener en cuenta que somos ante todo pastores y como decía antes esto significa que la santidad sacerdotal y el camino de perfección así eran las digamos las expresiones clásicas de la teología anterior al que somos llamados ha de buscarse y ser vividos en el ejercicio del ministerio un sacerdote precisamente de esta diócesis Saturnino Gamarra decía él de la comprensión de la santidad para el ministerio o sea que era necesaria para poder ejercer el ministerio el concilio lo que hace es no la santidad en el ejercicio del ministerio la edificación del pueblo de Dios y la santidad personal del presbítero están estrechamente relacionadas y por eso no podemos buscar nuestra santificación por medios paralelos al ejercicio del ministerio mismo como si nos estorbara la acción pastoral y estamos llamados a realizar el ministerio claro desde la unión con Cristo y desde la comunión en la iglesia que es al final la fuente de la caridad pastoral para que ese ejercicio se convierta en fuente de santificación y espiritualidad para nuestra vida aquí también paso los datos fundamentales el sacerdote es ante todo un pastor esto lo hemos subrayado mucho y de alguna manera aquí el modelo fundamental ha sido Cristo como el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas que entrega la vida por los hombres por eso la potestad sagrada que se nos ha concedido a los presbíteros con la ordenación sacramental como una gracia divina no es para nosotros ni para nuestro prestigio ni para nuestro poder es para la edificación de la comunidad cristiana para reunir y conducir a la comunidad eclesial para que sea más iglesia comunión y para que camine de una forma más decidida hacia la misión perdón hacia el reino que es la misión insisto no se trata de un privilegio personal de un poder individual que nos otorga dignidad o estatus sino un don al servicio del crecimiento del cuerpo de Cristo hacia su plena madurez y aquí nuestra misión pastoral sobre todo el concilio la explicita con dos verbos reunir y conducir reunir tiene que ver especialmente con la edificación de la iglesia yo he dicho antes que llevemos a que la comunidad cristiana sea consciente de lo que ya es cuerpo de Cristo comunión y por otro lado conducir es decir abrir a esa comunidad cristiana que se abra hacia el reino hacia la misión y finalmente una espiritualidad de la vida cotidiana la espiritualidad en el fondo no es lo que hacemos o queremos hacer más allá o fuera de la vida sino precisamente lo que esta vida en su cotidianidad nos ofrece como condición de posibilidad para la vida en el espíritu es verdad que podríamos decir la vida no es sin más la espiritualidad pero esta no puede estar alejada de aquella yo pienso que la espiritualidad es lo que somos aquí me refiero lo que somos de forma concreta mientras vivimos delante de Dios corandeo por nuestros hermanos promultis en el ejercicio de pensar y de amar de orar y trabajar de sufrir y gozar de acertar y fracasar de correr y descansar a la luz del espíritu de Cristo y por eso además de las acciones a las que he hecho antes referencia que nacen del cumplimiento de nuestro ministerio a la vez todo lo que forma parte de nuestra vida es precisamente forma o fuente de nuestra espiritualidad el amor célibe la obediencia y la pobreza apostólicas la oración diaria de intercesión y de alabanza el estudio de la palabra de Dios para su actualización las concretas relaciones personales que tejen al final nuestra vida el tiempo de ocio y de descanso es lo que realmente va tejiendo nuestra vida como vocación y desde donde realizamos la misión encomendada y lo que es al final la concreta fuente de nuestra espiritualidad pues que Dios nos siga manteniendo como también decía al final de mi primera ponencia con su aliento con su espíritu y con su gracia para que seamos capaces de mostrar con nuestra forma de vida que esta vocación sacerdotal a la que un día fuimos llamados que en realidad no está llamada a desaparecer sino que tiene futuro que ahora podemos columbrar en la fe y a la vez dar testimonio con esperanza muchas gracias